Integrante de la seccional de investigación criminal de la policía realizó un importante operativo que permitió la captura de un individuo señalado de abusar sexualmente dos niñas en hechos ocurridos en el municipio de Buga, en Valle del Cauca. Los agentes de la seccional de protección estaban tras la pista de un hombre que había llegado a esta ciudad, el cual está señalado de cometer abusos sexuales a dos niñas de 7 y 11 años los meses de febrero y marzo del año 2018 en la mencionada región ubicada al interior del país. Información recolectada permitió que los policías llegaran hasta la calle 18D del barrio Sabana del Valle, donde fue capturado Carlos Rodríguez Duarte de 19 años en atención a orden de captura emanada por el juzgado primero penal municipal para adolescentes con función de control de garantías de Guadalajara de Buga, Valle por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso material homogéneo y sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Igualmente fue notificado de otra orden de captura expedida por el mismo juzgado y el mismo delito, toda vez que los actos fueron cometidos en contra de dos menores de edad. El apresado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional 29, delegada para la infancia y adolescencia. Su situación jurídica actual es medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía Seccional 30,